El papi ha vuelto Bien chido, bien guapo Muy buenas chicos, chicas Hemos vuelto una vez más al canal Por fin hemos vuelto Si, ya se que dices Eso, tío, eres un pesado Cada dos por tres te vas, vuelves, te vas, vuelves Te vas, vuelves, te vas, vuelves Si, y que, es mi canal Hago lo que me da la gana, si o no A ver eso, tío, aclarate ¿Qué contenido vas a subir a tu canal? Entrevistas, vlogs Movidas de cualquier cosa Eh, eh, eh Yo no te he dicho que te quedes en mi canal Yo en mi canal, subo lo que me da la gana Eh, ya si quieres verlo Bien y si no, pues también Así que, ya sabes lo que tenéis que hacer Y ahora bien, la gente que se ha quedado Y quiere ver mi contenido, o quiere ver lo que subo O no quiere ver lo que no hago nada O quiere ver cualquier cosa O simplemente hay que ver este jepeto que tengo Advertencia ¡Nuevo vídeo en el canal! Vale, ahora vamos a aclarar un poquito Lo que está pasando aquí Vale Eh, mi vida da muchos tumbos Así que decido subir vídeo cuando me apetece Y punto Eh, obviamente si voy a seguir con las entrevistas Porque hay gente que sé que le gusta ese contenido Y al mismo tiempo voy a hacer cosas que me den la gana Tanto vídeos como el de hoy Urbex Movidas tontas Algunas que es que otro Eh, entrevistas De todo, de todo Voy a subir lo que me salga de los cojones Y bien, llegados a este punto Comenzamos con el vídeo Advertencia El contenido que vais a ver a continuación Es una sátira Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia La verdad que no sé muy bien Cómo empezar el vídeo de hoy Simplemente y llanamente Vamos a hablar de La iglesia Sí, habéis sido bien Vamos a hablar de la iglesia Pero vamos a intentar hablar de la iglesia De una manera respetuosa Siendo objetivos O todos los objetivos Posibles Que podemos llegar A ser Ahora mismo Bien Quiero que quede claro Que no vengo aquí A reírme De la iglesia Sino a comentar Un par de cosillas Que me he encontrado Que sí ¿Me resultan graciosas? Sí Así que Voy a comentarlas Comenzamos con esto Enjuague bucal Antipecados Y blasfemias 0% de alcohol 100% bendición Enjuague bucal Antipecados Ojo cuidado Que tú puedes estar insultando Blasfemando ¿Vale? Soltando mierda por tu boca Pero no te preocupes Que si al llegar a casa Le tomas un Un chupi... Ojo 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 Ostras Un chupito De este maravilloso brebaje No te preocupes Porque Todos tus pecados Estarán resueltos Porque tu boca Estará bien enjuagada De pecados Y de blasfemias Y no contentas Con venderte Enjuague bucal Que se arriesgan Y se atreven A ponerte esto Realiza un pacto De fe con Dios Dona tu casa A la iglesia Con dos cojines Y salva tu alma No se aceptan Casas de Infonavit ¿Vale? Antes de todo Infonavit Es básicamente Como casas sociales ¿Vale? Como casas sociales Y me están diciendo Que mi alma Se va a salvar Única Y llanamente Por quedarme en la calle Perfecto Dios no cree En lo material Pero la iglesia sí Así que Darle todo A vuestro que les A la iglesia Si queréis salvar Vuestra alma Como no Nos recuerdan siempre Que Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura A todo ser viviente ¿Vale? ¿Vale? Pues vamos a hacerles caso Gata Tienes que creer en Dios Tienes que creer en Dios Y Me manda a callar Si es que es normal Es normal que me mandas a callar Ay señor Mundo Pobrensito No contentos Para intentar engañar A mucha más gente Se atreven Un poquito Y aprietan Un poco más Las tuercas Y dicen Diezma hora Y protégete De este maravilloso Virus que tenemos Ahora mismo Asegura la protección De tu familia Asegura tu salud Y protégete De esta terrible pandemia Otorgando Tu sagrado Diezmo Y fe En Dios Y la iglesia Podrás conseguirlo Ojo eh Evitemos las moras Y paga puntualmente Para tener Toda la protección divina Que otorga la iglesia Recuerda que puedes hacerlo De forma online Y en nuestras diferentes cuentas de banco Aceptamos todas las tarjetas de crédito Evitemos salir de casa Y hacer el depósito por internet Hashtag Yo diezmo en casa Hashtag En mi pastor confío Escuchadme Escuchadme Que esto No se sepa Esto No se tiene que saber Si la gente se entera Que Pagando dinero Este virus Desaparece milagrosamente Y no te contagias Eh Yo Mira Toma Toma mi dinero Toma mi dinero Pero no obstante Si aún así Te has infectado Y has tenido mala suerte No te preocupes Porque también Nos pueden otorgar El certificado de resurrección No pasa nada Esto está genial Porque la iglesia En los tiempos Certifica a nuestro hermano Tal Tener el poder Resurgir De entre los muertos A causa de este maravilloso virus Ojo Cuidado Os comento Si este video Es muy apoyado Voy a intentar conseguir Como sea Un certificado Así Mío Para aquí Para traerlo al canal Así que Ya sabéis Darle caña al video Y yo Traeré ese certificado De che Que no quiero yo Estar aquí Que quiero resurgir Por este virus Que no Que yo Paso Paso Y como de certificados Va la cosa También Nos pueden ofrecer El certificado De la heterosexualidad Dice La iglesia Pero en los tiempos Certifica Que el hermano Tal Se encuentra libre De las prácticas De Sodoma Y es totalmente Heterosexual Totalmente heterosexual Ojo 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 Se extiende Este certificado A solicitud Del interesado Y para los fines Que estime conveniente Impresionante Muchas gracias A la iglesia Muchísimas gracias Por aclarar mis dudas Y hacerme ver Que de verdad Soy heterosexual Soy heterosexual Y Me da igual Fue dos chuscar Con un hombre Que no pasaría nada Porque tengo certificado Que dice Que soy heterosexual Y hablando De heterosexualidad Como no Nos dicen No pierdas Tu virginidad No uses tampones Los tampones Representan El miembro de estatal No permitas Que el diablo Te robe la virginidad Sangra Como Dios Te quiso quisieras Sangra Maldita hereje Sangra Y no te masturbes Con un tampón Eso Está muy mal Es Pecado Y de Guatemala Nos vamos A Guatepeor Como no Esta iglesia También decide Irse Con la comida Con el real food Y dice Respeta a Dios No consumas alimentos Que incitan la perversión Que no comas plátanos Que tienen forma de Miembro veril Stop falofruta Plátanos Y masturbación Como no Toda esta iglesia Está en contra del aborto Pero no únicamente El de la mujer No al aborto masculino Es pecado masturbarse Estás matando A miles y millones De hijos Hostias Pues yo estoy jodido O sea Yo voy directo al infierno Condenado a muerte Pero madres Y padres del mundo La iglesia Os trae la solución Si tenéis un hijo No os preocupéis Podéis evitar La masturbación ¿Cómo? Con este maravilloso invento La cruz Antimasturbación Entrena a su hijo Para que mantenga Las manos Dejo de las zonas De peligro Alejandro De la autoviolación Se han quedado Pah Agustisimo Eso si Nos están diciendo Que Jesucristo Era un pajero En potencia Y dijeron Pah Vamos a grabarlo Porque si no aquí Es que va a sacar fuego Al final Lo bueno que tiene este invento Es que tu hijo Va a tener La columna Y las cervicales Perfectas Nada de un hijo Che pao Como yo ¿Ve? En este mundo Hay mucha maldad Y mucha gente mala Y gracias Como no La iglesia nos ha facilitado Una pequeña lista Que es pecado Y que no es pecado Y dice así El divorcio Pecado Ser gay Pecado Ser lesbiana Pecado Sexo con condón Pecado Si un cura Es pederasta Eso es daño moral La iglesia No es la culpable De que hayan curas pederastas La culpa Es de los niños ¿Por qué de los niños Son tan blanditos Y están tan apretaditos También dice la iglesia Que hay cosas Que son naturales Y cosas que no son naturales Como estas No es natural El matrimonio Entre parejas Del mismo sexo Pero si que es natural Una virgen embarazada Serpientes que hablan Caminar sobre el agua Y regresar de la muerte Madre mía Como se nota Que la droga En esa época Era gratis Para todo el mundo Obviamente abogan Porque los tatuajes También son pecados Joder Se que he pegado todo No puedo hacer nada Ni respirar Porque he pegado también Y no lo demuestran Con una pequeña bromilla Un pequeño cómic Que dice así No te tatúes Un tatuado Jamás podrá ir al cielo Y nos vemos aquí A San Pedro Imagino que será Dice Papito Perdóname por haberme tatuado No lo vuelvo a hacer Y le dice Lo siento hijo Pero Esos pecados Son imperdonables Claro Claro Porque es imperdonable Tatuarte Pero si se puede Perdonar Como De la pedelastia ¿No? Claro Inconcluencia Inconcluencia Pero no Si Se que Poniéndonos serios Se que Dios ahora mismo Me va a castigar Es que Se que me va a castigar Perfectamente ¿Por qué? ¿Por qué me va a castigar? Por tener la mente abierta Por tener la mente abierta Y acertar a todas las personas Como son ¿Sí? ¿Por eso me va a castigar? Acepto el pecado Señor agente Lléveme preso Y si que es verdad Que a veces Se les va Un poquito de las manos ¿Vale? Y nos enseñan cosas como Esta Se multiplicó la maldad Sale gente bebiendo Dos personas Inoxiculizándose Y aborto ¿No? Y dice Y Dios comenzó A pasar la escoba Y sale una escoba Y un montón de gente Pues que ha fallecido Imagino que Como ha salido hace poco Esta imagen Es por todo este tema Creo que a veces Sobrepasáis un poco La fina línea Del respeto A las personas Que tanto Supuestamente Estáis defendiendo Y como no Se les empieza A ir de las manos Y a decir frases Tales como estas El erotismo Impide Respetar A los niños Claro Porque El erotismo En sí A ti Te hace Que tú Veas Sexualmente A un niño Y quieras hacerle algo Claro Claro Es la culpa Del erotismo No tuya Perfecto O Frases como Si la mujer aborta El varón Puede abusar de ella Ole Claro Como va a abortar Que más da Que yo vaya Y la viole Si lo tal Va a abortar No hay ningún problema Hay la doble moral Increíble O Como El sida Es un acto de justicia Boom Toma Ahí Alegrándose De la muerte De la gente Y del sufrimiento De las personas Perfecto O los homosexuales Juegan con fuego ¿Con fuego de qué? Apoyando a tu compañero ¿No? Con el sida Y a fina línea ¿Eh? Aquí Una perlita bien dura Que soltaron fue Violar La fe Es diez mil veces peor Que violar A una hija No a una mujer Que ya está mal Pero a una hija O sea Si violas la fe Si insultas a Dios Es mucho peor Que si Violas a una hija Tu propia hija Hostias Creo que habéis cogido Los matices Que habéis querido De lo que viene a ser La Biblia O de la palabra de Dios Y para terminar Con estas frasecitas Mágicas De culas Dice Hay que perdonar A culas pederastas No sabían Lo que hacían No Claro que no sabían No Que no sabían Que su miembro Estaba entrando En un niño No por favor Niño Mira Ven aquí a jugar Que no sabía Lo que No hombre No Un cura Por favor Estaba Absorto Por Satanás No 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 Pero nada Un par de padres nuestros Y a seguir con la marcha Pero bueno Quitando estas pequeñas Cosas horribles Que no son tan horribles ¿No? Siempre Podemos jugar con la iglesia ¿Cómo? De esta perfecta manera Barbie Virgin Y Ken Christ Ojo Cuidado Que los clavos No van incluidos Impresionante La uriola Creo que tampoco Va incluida Y bien Chicos Chicas Si os ha gustado El vídeo de hoy Después de haber Tanto tiempo Sin subir vídeos Es lo que tenéis que hacer Seguidme abajo Dadle ahí A suscribiros a mi canal Seguidme en mis redes sociales Como Instagram Twitter Twitch Que últimamente estoy haciendo Muchos directos ahí Y nada Dadle a me gusta Muchas gracias por todo Muchas gracias por aguantarme Una vez más Y nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que hay una imagen más? ¿Hay una última imagen? ¿De verdad? A ver, a ver Pásala, pasaala ¿Imagen? A saber No Esto sí que no Dragon Ball Es satánico ¿Qué me estás contando? Y encima Dragon Ball Está mal escrito Tío Es Dragon Ball ¿Vale? Con la Con la Con la Decidme Que Dragon Ball Es satánico Pero ¿Qué me estás contando? Ya, estamos jugando con fuego No, no, no Esto No, no puedo permitirlo Me voy Me marcho porque me estoy poniendo negro Me voy de aquí ¡Aaah!